Me gustan tus ojos, me gusta tu boca Me aloca, me aloca el roce de tu piel Tu presente, tu ayer Me gusta, me gusta todo Todo me gusta de ti Me gustan tus manos cuando te saludo Y sudo, sudo de nervios de pensar Que pudiera tocar tu alma Me gusta tu alma Tu alma me gusta Me gustas Me gusta amanecer pensando que me quieres Soñarte si soy el mayor de mis placeres Me gusta amanecer pensando que me quieres Soñarte si soy el mayor de mis placeres Todo me gusta Como me gusta De ti Oye, Tito Bornachera Igual, don padre Yo lo sigo queriendo Yo también soy vino mista de corazón Oye, niño churio Germán de la alma Elberto Urbana Me gusta tu estilo Me dio despistado Pecado, pecado Pecado fuera no soñar También poder tocar Tu cuerpo De cuerpo y alma Como me gusta Me gusta Soñarte si soy el mayor de mis placeres Me gusta Soñarte si soy el mayor de mis placeres Todo me gusta Soñarte si soy el mayor de mis placeres Soñarte si soy el mayor de mis placeres Soñarte si soy el mayor de mis placeres Me encanta Soñarte si soy el mayor de mis placeres Me gusta 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 Quiero estar contigo toda la vida Me gusta amanecer pensando que me quieres Quiero estar contigo toda la vida Me gusta amanecer pensando que me quieres Quiero estar contigo toda la vida Me gustas mi amor, me encantas mi amor, me gustas Salga la luna, salga el sol o bajo la lluvia Me gustas, me gustas, me gustas Me gusta amanecer pensando que me quieres Me gustas, me gustas, me gustas Quiero estar contigo toda la vida Me gustas, me gustas, me gustas Me gustas, me gustas, me gustas Me gustas, me gustas, me gustas, me gustas